Familias, que la palabra de ánimo de parte de Adonai el Señor te bendiga grandemente en este precioso día. Salmo 143, 10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Vemos aquí al salmista que le pide a Dios hacer su voluntad. O sea, qué bueno es contar con Dios para hacer su voluntad. Cuando nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, vamos a obedecerle sin que nadie nos esté esforzando a que lo hagamos. Y qué bonito es que seamos guiados por el Espíritu Santo, sabiendo que Él es nuestro Dios. Dios es grande y poderoso. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir cada vez que tomemos una decisión, a que nos enseñe, a que nos guíe. Y es ahí donde vamos a tener victoria en todos los asuntos. Acuérdese que si obedecemos a Dios, nunca seremos decepcionados. Te lo voy a volver a repetir. Siempre que hacemos la voluntad de Dios, siempre que le obedecemos en todo a Dios, nunca seremos decepcionados. Pero en otras palabras, usted que está escuchando, si usted elige obedecer al Señor, Él le va a bendecir grandemente. Esto se debe a que la obediencia siempre conduce a la bendición de Dios. Hay bendiciones de parte de Dios cuando nosotros hacemos su voluntad y cuando nosotros le obedecemos a Él. Y no solamente bendición, sino que también nos da paz y gozo. Qué feo es cuando uno toma una decisión por nosotros mismos y nada nos sale bien. Es algo terrible, ¿verdad? Pero cuando hacemos la voluntad de Dios en obediencia, es ahí donde vamos a ser recompensados con paz, con gozo. Algo que no se compara con nada en este mundo que ofrezca. El mundo no tiene nada que ofrecer. Vamos a orar. Padre Celestial, yo clamo por todos los valientes que van a tomar decisión el día de hoy, Señor. En el nombre de Jesús, dale la victoria, Señor, ya que ellos cuentan contigo de hacer tu voluntad, Señor, y de obedecerte, mi Dios amado. Y que tu Espíritu Santo los guíe a tomar esa decisión para que todo le vaya bien en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde.